Nos vende con chocolate, con o sin almendras. Hablando de leche, estos cuatro músicos de Puerto de Vega acaban de manifestar que lo suyo es mamar de la teta negra, o sea, el blues. Vamos quemando la sangre, en esta dura batalla, pero vamos adelante. Quemando penas y gloria, forjaremos nuestra historia, para que el rollo, sin amante. La máquina ya está en marcha, y nadie puede pararla. Llegar a un día soñando, y afinar barra la pena, y un libro para comprarlo. Ya sabemos que no es fácil, pero no importa ese riesgo, porque el rollo, hay que tragarlo. La máquina ya está en marcha, y nadie puede pararla. Preferemos solo con nuestra razón, no queremos que haya manipulación, juntos hasta el fin de la generación, cuando más se ha hecho toque, como va a tomar. A golpes y contra tiempos, aunque se jundan los cables, seguiremos adelante. Trujían nuestras guitarras como furias pesantadas Catebrollo, sigue avante La máquina ya está en marcha Y nadie puede pararla Morava, morava, morava Toccheremo solo con la strada sola Toccheremo la scacia, ma di pura sola Mundo sale, esta fin de la generación Tanto marecha come con el rock and roll Mundo sale, esta fin de la generación Lejos del hogar La tristeza de la muerte Tragico final Viajero de la luna Tu nave se perdió de más allá Templos de cristal Oceanos de fuego Bajo el sol Mágica misión Viajero de la noche Tu alma se perdió de más allá Tu alma se perdió del más allá Lejos del hogar Libre de cadenas Surcanse el espacio Lungo a las estrellas 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 Me construo el hogar, la brisa de la muerte Tengo aquí confinada, la feo de la luna Y evolutamente hacia la eternidad Lejos del hogar, libre de cadenas Surcas el espacio, rumbo a las estrellas Surcas el espacio, rumbo a las estrellas Surcas el espacio, rumbo a las estrellas